¡Suscríbete! Sobre todo María Andrea. Todo esto a la razón de una cosa muy sencilla. Lo que pasa, por favor. A Duber y Andrea Sierra les pega el aire acondicionado encima y entonces están muy aburridos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que los cambiamos, hacemos José Gil? Creo que usted se va para mi derecha, a petición de Duber. Nacho, yo no tengo ningún problema. Muy bien, María Andrea. Tampoco tengo ningún problema, Nacho, usted me convoca. Mañana cambiamos. Nacho, pero yo con todo respeto, los compañeros no lo entienden. Porque a veces no se aguantan el calor y hoy no se aguantan el frío. Que se definan. ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto nos hemos quejado por el calor? Por lo menos de este lado nos hemos quejado por el calor. Porque el aire a veces funciona y a veces no funciona. Bueno, señores, arranquemos porque hay mucha noticia. Vámonos con los taxistas desde esta mañana. Ayer no lo comentamos, pero hoy yo vi la ciudad como tranquila. Aparentemente, Nacho. Aparentemente. Cuenten qué pasó. Nacho, sí estuvo tranquila en cuanto al tema del tráfico porque se pensaba que iba a haber un caos vehicular, pero afortunadamente no fue así. Hay dos miradas sobre lo que fue este paro de los taxistas. Lo primero es cuáles fueron las motivaciones. Una de ellas era precisamente pedirle al gobierno nacional, exactamente, el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte, no más alza a la gasolina. Ellos advierten que con lo que antes podían tanquear su vehículo con 60 mil pesos, pues ahora tienen que tanquearlo con 100 o incluso 120 mil pesos y que adicional a eso también están siendo castigados por las plataformas ilegales. Este paro, Nacho, tuvo varios puntos de concentración en el área metropolitana y dicen que será de manera indefinida por días. Hasta tanto puedan tener una solución. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Tarifas diferenciales para los taxistas? Esto es lo que nos dice rápidamente una de las voceras del gremio de los taxis. Más uvas de gasolina no las soportamos. Adicional a que el gobierno nos prometió en campaña que esto no pasaría, que nos defendería. Y nosotros fuimos gremio que lo apoyamos y estamos reclamando lo que es justo, lo que creemos que es nuestro derecho, Nacho, porque de verdad ya no vamos más, el gremio no soporta, ya no el poco trabajo que tenemos para repartirlo, ya se va en combustible. Hasta antes de que se presentaran estas subas tan constantes y tan elevadas, aproximadamente un vehículo de servicio público individual de pasajeros se podía estar tanqueando entre los 60 mil pesos. Ahora muchos compañeros no les alcanza ni con 100 mil, 100, 120 mil se les está yendo el llenado de su tanque. Nacho, y la otra parte de lo que se vivió hoy acerca en este paro de vehículos, exactamente de taxis, es que varios de los taxistas no hicieron parte de este paro de transporte, por lo tanto, cuando los que estaban haciendo la manifestación veían que estaban llevando pasajeros, lo que hacían era detener el taxi, bajaban a los pasajeros, incluso les pinchaban o en otras ocasiones les desinflaban las llantas a estos vehículos. Los taxistas no querían que nosotros estuviéramos grabando este tipo de situaciones cuando bajaban a los pasajeros de los vehículos y esto se presentó también en varios puntos de la ciudad. Nacho, varios taxistas hay que respetar, si no quieren participar de la protesta, pues que los dejen también trabajar. Señores, no queremos que se conviertan en la primera línea, está bien protestar, es un derecho que tenemos todos los colombianos, pero si esto se convierte en su momento, como fue la primera línea, nefasto. Hay gente que requiere su trabajo y está bien que ustedes se manifiesten y pongan sus diferentes puntos, a ver si el gobierno de pronto los escucha. ¿Qué pasó en el resto del país? Y muy rápidamente, Nacho, para que no nos demoremos, en Bogotá también hubo una manifestación, movilizaciones, claramente colapsó la movilidad de la ciudad. Veamos imágenes de Bogotá, mientras les voy contando, Nacho, si le parece, de cómo arrancó la jornada en la capital del país. Entre otras cosas, sí se presentaron algunos encontrones o algunos enfrentamientos entre el ESMAD, la policía y algunos conductores, sin embargo, no fueron la constante en Bogotá. Lo que le voy a contar, Bucaramanga también hizo parte, pero en Bucaramanga, pues también tristemente, algo de lo que empañó la marcha tiene que ver con que estaban bajando a los pasajeros de los demás taxis que sí quisieron trabajar o que tenían que trabajar para encontrar el sustento del día. Entonces, eso fue lo que lo empañó. Y lo que manchó el paro de la mancha amarilla, para que hagamos el juego de palabras, en Cali es que las autoridades incluso tuvieron que detener a un hombre que al parecer estaría pinchando las llantas de algunos de los vehículos en el marco de esta manifestación que estaban llevando a cabo los conductores de la mancha amarilla, Nacho. Bueno, ¿van a seguir? Hasta que no se tenga una propuesta por parte del gobierno nacional con relación a lo que está sucediendo con esa alza del combustible, algún precio diferencial que se pueda tener para los taxistas, Nacho, sí, se mantiene ese paro nacional. Interesante. Bueno, bien interesante y esperemos que esto no vaya a mayores. Pero, ¿sabe, Nacho? Bueno, eso tiene algo como de irónico, porque obviamente, pues sí, la gente tiene derecho a protestar, o protestar no quiere decir hacer vandalismo ni mucho menos. Agredir. Ni agredir, ni obstaculizar, ni atacar a los compañeros que por las circunstancias que se están trabajando. El derecho no legitima la violencia. Es correcto, pero lo muy irónico del asunto es que recordemos que este fue un gobierno que llegó a la casa de Nariño gracias a las protestas, protestas que se dieron desde la primera línea de algunos sectores que las apoyaban y demás. Entonces, ahora, obviamente, vuelvo y lo digo, no es el deber ser, pero les queda muy complicado salir a criticarlas y salir a decir que no las hagan después de que ellos las apoyaron para acceder a la casa de Nariño en su momento. ¿El ministro de Antimax qué ha dicho con todo esto? Ninguno. Ninguno ha hablado así. Dicen que estamos llegando al ajuste del precio de la gasolina, que eso no va a impactar la canasta familiar. Sí, eso está... Mire, Nacho, el ministro de Transporte hace dos semanas, William Camargo, había advertido que una de las soluciones para el gremio de taxistas era permitirles acceder a una tarifa dinámica, pero los taxistas no quieren acceder a una tarifa dinámica porque dicen que esto finalmente se le estará trasladando a los usuarios y que por el contrario, en vez de beneficiar al gremio de los taxistas, lo que haría es que más usuarios eviten el uso de los taxis y se vayan hacia las plataformas que manifiestan ellos, son ilegales o no están reguladas aún por el Ministerio de Transporte. Ilegal es parar a alguien y pincharle el carro y bajar el pasajero, eso es ilegal. Lo que ellos están pidiendo básicamente es pónganos tarifas diferenciales para los taxistas. Además, también con respecto a lo que dijo José, escuchábamos ahora las voceras de los taxistas que decía por nosotros, por el gremio de los taxistas, que el gobierno nacional nos prometió que nos iba a apoyar, pues no están viendo eso ahora, así que reclaman realmente que le compran esa promesa. Y la verdad, Nacho, es que los taxistas cuánto llevan protestando por el transporte informal, por las plataformas, por una cantidad de cosas que realmente no les han cumplido con nada, entonces creo que están en todo su derecho, de pronto han fallado y hay unos lunares como lo hemos visto, pero... Pero no hay más las personas que son taxis con un incremento de la gasolina, que es el mayor insumo para el trabajo que ellos hacen, y yo no sé si a ellos les han elevado la tarifa de su prestación de servicio al ritmo que han estado elevando la gasolina. Y es que ellos dicen que no se la suben, no, no, no. Eso no lo pueden subir, me refiero a los dueños de los taxis, porque no todos los que tienen, no todos los que son taxistas son los dueños de los taxis, ellos tienen que hacer una liquidación en la gran mayoría, y obviamente esa liquidación subió, no se va a quedar en el mismo estándar que tenían con el asia de la gasolina como está. Sí, pero no, me hago entender, o sea, ya operar un taxi es más costoso por los precios de la gasolina, y no solamente eso, el precio de la gasolina jaló el precio de los aceites, y todo esto se le ha subido de una forma loquísima. Yo sé que de pronto la liquidación, el dueño del taxi está perdiendo plata, porque ya tiene que seguir liquidando lo mismo para que quien lo maneja no pierda, pero él está entrando menos porque tiene más gastos por la gasolina y el aceite. Vean Nacho, yo les contaba en días pasados, pero hace dos meses, o sea, hace 1.200 pesos en alza del combustible, un amigo que maneja un vehículo, lo hace como un Uber y liquida, me decía que él tanqueaba hasta hace un año 35 mil pesos, y hoy tanquea más de 50 mil diarios, o sea, le subió en 15 mil pesos, vuelvo y le digo, sin los 1.200 de los últimos dos meses, el rubro del combustible son 15 mil pesos, que si usted lo mira, en el caso de alguien que tiene un carro, fácilmente son más de 200 mil pesos al mes. En el caso de una persona que tiene una moto, para que los motociclistas no están protestando ni mucho menos, pero alguien que hace domicilios en una moto, que trabaja en una de estas aplicaciones en una moto, esa puede ser la leche, las arepas, los huevos del día, o sea, les están castigando a todo el mundo, y lo que nos decía ayer Anderson Quiceno, no es comprensible que nosotros estemos pagando precios o que pretendan que paguemos precios de petróleo a nivel internacional cuando en realidad somos productores y cuando un alto componente son impuestos, eso no tiene ninguna presentación, y menos en un gobierno que supuestamente trabaja por la gente. Pasemos al segundo tema, que está en cabeza suya, y de doña Andrea Sierra. Sí, señor. ¿Cómo se estaba tramando ese atentado contra el fiscal? Miren, las investigaciones que se están compartiendo, incluso todo lo que se ha conocido, Nacho, de ese posible atentado, y dejémoslo en términos de lo posible, han sido filtraciones que se han dado paulatinamente, se estuvo hablando incluso de una financiación que vendría, ojo al dato, de una docente universitaria que habría sido la encargada de manipular los dineros con los cuales se estaría financiando ese posible atentado en contra del fiscal en el que francotiradores participarían de él. El fiscal hoy se reunió de emergencia con el ministro de la Defensa, y durante esa reunión una de las frases que más polémica ha causado y con la cual se está hablando de esa reunión es que él decía hay que ser muy imbécil para reconocer que voy a hacer ese atentado en cuanto al comunicado que había sacado el ELN afirmando que ellos no tenían nada que ver con dicho atentado y que estaban, desconocían las informaciones que se estaban dando por parte del gobierno nacional. ELN niega que exista tal atentado, el fiscal dice que bueno, habría que ser muy imbécil para salir a decir sí, efectivamente lo íbamos a plantear, pero el canciller de la República sale a decir una hipótesis muy diferente. José. Sí, señor, el canciller de la República salió y prácticamente desconoció la motivación del posible atentado. Es más, escuchemos a Álvaro Leiva en sus declaraciones porque me parece que es demasiado diciente en lo que afirma. un mandato en el Consejo de Seguridad que implicaba naturalmente para efectos de esa ampliación que se procediera primero un cese de hostilidades y después se establecieron unos protocolos. Hasta que no se establecieron los protocolos no se amplió el mandato en Naciones Unidas. De tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los helenos. Escuchó Nacho la palabra final. Podría ser una bomba contra el proceso de paz de los helenos. O sea, prácticamente está desconociendo como tal la posibilidad de que efectivamente haya o se haya barajado la posibilidad de un atentado hacia el fiscal general de la República. Vemos que sigue el choque acá de poderes. Bueno, sigamos hablando de ministros. ¿Usted me va a hablar algo del ministro de Minas? Sí, señor. Y le voy a abrir comillas para darle la noticia rápidamente. Nosotros vamos a mantener la actividad exploratoria del país y vamos a explorar en clave energía y esa tarea la tenemos para la transición energética. Con eso, el ministro de Minas y Energía recién posicionado nada más hace una semana a Óscar Andrés Camacho. Nacho, está dejando en claro no sé si un reversazo del gobierno nacional o por lo menos una nueva directriz del ministerio es se va a continuar con la exploración de energía mientras se hace esa transición energética. Creeríamos que tiene que ver mucho con ese fenómeno del niño que ahorita está porreando tanto y en el que el uso de las térmicas está muy en entredicho pues ahorita están diciendo que hay que continuar con esa exploración Nacho mientras se superan dichos capítulos. Pero por otro lado usted tiene la otra noticia del Amazonas. Sí, señor, porque recordemos que estamos en la cumbre amazónica que en muchos medios la noticia en la mañana fue que como cosa rara el presidente de la República Gustavo Petro no estuvo en la foto pues de apertura como tal del evento. Nada raro en los protocolos y en los horarios que maneja el presidente Gustavo Petro. Pero más allá de esto lo interesante fue que la ministra de Susana Moabat manifestó que le preguntaron acerca de qué se había acordado porque clara es la política de Colombia frente al tema de la exploración petrolera y minero energética y muy distinta es la del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y esto fue lo que respondió frente a si se están poniendo o no de acuerdo en esa agenda conjunta en este tema que es fundamental y que tocaría obviamente la selva amazónica. Lo que nosotros logramos es poner el tema en la agenda y quedó ayer en la reunión de presidentes que será un tema que se seguirá discutiendo porque fíjese que es un contrasentido querer salvar la selva que es el mayor zinc y el mayor uno de los mayores ecosistemas para absorber carbono y al mismo tiempo producir carbono a través de petróleo y explotación petrolera. Además las explotaciones petroleras han generado son precursoras de deforestación porque abren vías abren accesos y por lo tanto frenar la frontera de explotación de petróleo es un mensaje poderosísimo desde la Amazonía para el mundo. Don José Fernando hábleme del café en el mes de julio el café producto que exportamos en gran cantidad. Sí Nacho producto que exportamos y que le cuento hay cifras interesantes que tienen que ver con el café. Uno la importación de café yo no sabía que importábamos café pero le cuento que en el mes de julio esta importación se redujo en un 50%. Bajamos de 171 mil sacos el año anterior en julio a 86 mil sacos este año. ¿Por qué importamos café? Sí Nacho puede ser cafés preparados pero le cuento la producción porque las otras cifras son la producción la producción fueron 947 mil sacos esta también cayó un 11% con relación al mes de julio del año anterior en lo corrido del año hemos bajado de 12 millones de sacos en los últimos 12 meses a 10 millones 600 mil sacos en producción estas pues son cifras importantes que tienen que ver con la producción cafetera y se dice que en los próximos meses llegaríamos a 10 millones 300 mil sacos como producción anual de café que bueno un buen cafecito y entre otras dudas usted me tiene una noticia complementaria con la recolección de café en Antioquia porque mire que ya se acerca pues el momento de comenzar esa recolección del café en nuestro departamento y las autoridades tanto policiales como administrativas gobernación y policía se han reunido precisamente para comenzar a planear ese plan cosecha que busca disminuir impactos en estos lugares donde se recoge el café porque llegan muchas personas de fuera precisamente entre el tema de recolección y aumenta el número de hurtos aumenta el número también de riñas e incluso de homicidios entonces para evitar esto pues está ya planeando todo el tema en seguridad para disminuir todo este número de delitos vamos antes de hacer esta pausa con una presentación que nos tiene doña maria andrea porque ya tenemos ese mapa de los candidatos diferentes puestos en nuestro departamento el fin de semana pasado se cumplió el tiempo bajo el cual se estaba depurando la lista de candidatos especialmente aquellos que aspiraban asambleas y consejos en el departamento de Antioquia y por eso el registrador nacional y el registrador delegado para el departamento mostró unos datos y vámonos con la primera gráfica acerca de los datos de registro del departamento de Antioquia fíjese en total hay 15 mil 731 candidatos inscritos pero ¿a qué tanta gente? pues fíjese hay 11 candidatos para la gobernación hay 249 para la asamblea de Antioquia de los cuales solamente pueden adquirirse 26 puestos y para alcaldías del departamento hay 690 candidatos que en total realmente son 125 los que pueden aspirar al puesto ¿cuántos habilitados hay para votar en el departamento? a corte del 3 de julio de este año 5 millones 229 mil 400 vámonos para el dato de Medellín muy rápido para que ustedes hagan una dimensión entonces acá en Medellín están aspirando 16 personas para ser alcalde para el consejo que solamente tiene cupo para 21 están aspirando 310 personas y listas de juntas de administradoras locales hay inscritas 17 listas que eso equivale a 235 candidatos María le hago una pregunta porque no lo vi José Obdulio Gaviria al final si está en la lista de la asamblea del centro democrático no te tengo ese dato yo estoy mirando una lista del centro democrático a la asamblea de Antioquia y no vi al señor José Obdulio que en su momento se alarqueó que era la cabeza de lista del CD hoy estamos cogidísimos de la noche pero cogidísimos Nacional ya está en Argentina comiendo bife chorizo bien rico por lo menos asado Nacho claro que sí carne proteína tiene que tener el equipo porque mañana se enfrenta a las 7 de la noche al equipo Racing Club de Avellaneda recordemos que el cuadro paisa va adelantando la serie 4 goles por 2 necesita como mínimo el equipo argentino meterle 3 para pasar derecho o 2 para emparejar la serie y forzarla ¿cómo la ve usted? Nacho pues yo veo que este Nacional tiene otro aire otra capacidad emotiva pero está a favor a favor si usted piensa lo mismo si Nacho tiene la ventaja Nacho usted quiere opinar y Medellín a las 7 de la noche se enfrenta el Deportivo Pasto por la otra copa bueno la Copa Colombia que para el Deportivo Independiente Medellín es ponerse al día los otros equipos ya habían disputado justamente el primer compromiso entre Rojo Paisa y el Deportivo Pasto se juega el primer compromiso en los octavos de final muy bien señores una breve pausa y ya volvemos con ustedes Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín los juegos con los que raspas y ganas de una cómpralos ya desde 2 mil pesos uno de cada tres tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín cambia tu suerte al instante deberíamos montar unos co-working y le va a decir en dónde en la estrecha donde usted vive en estos días tuve la oportunidad de ir allá y yo no sé por qué esta sensación tan extraña de entrar a este municipio que está aquí en Medellín está en toda el área metropolitana eso no es ir a ninguna parte lejana y usted entra en qué tranquilidad todo es como armonioso unas calles todas pintadas todas bonitas se respira otra cosa distinta y usted sale allá a las 10 de la mañana o a las 11 y va a la autopista y va a Sabanetti y el taco y llegó a Medellín y peor la estrella qué bueno ¿le gusta el negocio para que trabajara? ay me encanta yo le traje el que pronto le pueda ayudar al alcalde la estrella Juan Sebastián gracias por invitarme a este programa obviamente a todas las que se encuentran acá en esta mesa de trabajo para mí siempre es una alegría venir acá porque cada vez que vengo siempre me escriben 15 o 20 personas vete y nos coge la noche o sea que es un programa que sigue mucha gente y donde podamos dialogar conversar para mí siempre hace una alegría venir acá gracias por la invitación a este programa tan maravilloso que sigue miles y miles de personas ay 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 usted tenía preguntas yo tengo muchas preguntas empecemos por las bonitas Nacho mire hace poquito se dio la entrega de la casa del adulto mayor ¿cómo fue ese proceso alcalde? ¿cómo le fue? no es algo muy lindo mira hace 12 años teníamos una poseta que era una cosa abandonada llena de moscos ¿cierto? y llegó un amigo que se llama Juan Diego Echavarría y construyó la primera casita del adulto mayor la casa del adulto mayor pero nos quedamos corticos porque el programa del adulto mayor dio una estrella cogió tanta fuerza tanto amor que se aumentó y ya nos quedamos pequeños hoy hicimos la ampliación de la casa del adulto mayor tres pisos con capilla para sala de oración uno siempre necesita la parte espiritualidad uno necesita siempre esa reflexión una terraza hermosa para todo el tema de esparcimiento de ellos tenemos una cocina industrial para darles talleres de cocina una sala de informática para que aprendan a manejar redes sociales para que se metan a TikTok a Instagram para que todo lo demás así que fue algo muy bonito o sea realmente le pusimos mucho amor ese día de la inauguración estaban felices mis adultos mayores Andrea como yo te lo he dicho un alcalde debe gobernar para toda la población pero sobre todo los adultos mayores merecen mucha felicidad y que mejor que esos espacios dentro de los días que tengan las condiciones adecuadas para que sean felices ese día estaban felices hechos y eso lo motiva a uno como alcalde todos los días a trabajar no lo digo yo como alcalde lo dice la comunidad los que van allá todos los días están más felices al ver ese espacio tan lindo porque lo hicimos con amor no hicimos una entrega por decir vea les cumplimos aquí le entregamos una casa a la última mayor realmente le entregamos una casa digna una casa hermosa bonita para ellos y que la gente que lo puede mirar miren con las pinturas de un artista Sebastián Pacao que es muy conocido y todas las adecuaciones tiene ascensor para el tema porque es que los adultos mayores tienen dificultades en movilidad también les pusimos ascensor zonas verdes también y todo lo demás más o menos estamos hablando de una población de cuántas personas entre hombres y mujeres 3.500 personas adultos mayores atendemos ahí cierto mira que lugar tan lindo mira cómo funciona y el tema de accesibilidad para los adultos mayores alcalde no es que tú vas por la vía principal entras y hay un ascensor ah maravilloso si tiene ascensor por eso les decía que para la movilidad de ellos que es bien difícil le pusimos ascensor para ayudarles a que suban los tres pisos obviamente hay rutas de evacuación de emergencia y rutas de escaleras para los otros un adulto mayor llega ya está durante todo el día y regresa a su casa o aquí también pueden pernoctar no hay centros días para que se den ante el día muy bien totalmente gratis no les cobramos un peso de nada los programas son gratis estamos en el mes del adulto mayor este mes los vamos a llevar a paseos hacemos la zancochada los vamos a llevar a cine también vamos a llevar a algunos a cine también vamos a hacer muchas actividades en el mes del adulto mayor y por eso es que muchos adultos mayores de otros municipios se van para la estrecha imagínense eso no voy a mencionar los municipios pero se van para la estrella y porque se sienten cómodos realmente hemos metido amor a la estrella le hemos metido pasión al tema al adulto mayor y yo creo que es uno de los programas más exitosos que tenemos la estrella lo pueden preguntar a los cigerenses la misma gente de la estrella puede decir que uno de los programas más lindos que tenemos la administración durante mucho tiempo y lo continuamos fue el programa del adulto mayor está ligado a las yo me acuerdo cuando tuvimos la nota aquí de las manillas esas inteligentes como ligamos lo uno con lo otro los adultos mayores y estas manillas es que yo creo que no todos pero ya la mayoría de adultos mayores que hacen parte del programa de gerontología tienen ya manilla hoy o sea la idea es llegar casi al 100% de la población que hace parte de gerontología y también tenemos personas que no hacen por parte del programa pero que también buscamos eso entonces hoy la mayoría tiene las manillas inteligentes que ya nos han llamado de otros municipios porque la quieren replicar la idea o sea ha sido tan exitoso el programa que nos lo han sacado en varios medios de comunicación y ya otros municipios quieren ese tema porque salva vidas porque nos permite también identificar qué tipo de enfermedades tiene y con eso aplicamos un tema de APS que es todo el tema de prevención en salud entonces no es lo mismo yo saber que las personas sufren de hipertensión y hacen una actividad diferente de hipertensión en salud en prevención o que sufren de enfermedades cardiovasculares que yo ya sé qué acciones hacer en todo el tema de prevención entonces eso ha sido muy importante pero las manillas también van para discapacidad pasó en niños también de discapacidad que necesitamos también que se sientan seguros no solamente por el adulto mayor es la familia también quien no quiere que se te pierda a vos no sé un familiar y quien no quiere buscarlo lo publica en redes sociales a mí me escriben Carratico alcalde publica en las redes sociales pero si hoy tenemos la posibilidad de tener una manilla que nos ayude a localizarlo pues es una manera ya con tecnología de hacer que la familia no suja y sigamos hablando de puntos de encuentro si le parece bien doña Andrea Sierra parque de la vida en Pueblo Viejo para que hablemos de eso lugares de encuentro pero Nacho le voy a hacer una cosita entregué la casa al adulto mayor pero a lo lindo de la estrella pero hace 20 días había entregado el adulto mayor a la población mayor pero hace 20 días había entregado para los niños más pequeñitos de 0 a 5 años mire como cambiamos de población adultos mayores y los niños de 0 a 5 años mire como está mostrando por todo el parque de Pueblo Viejo el parque Pueblo Viejo es una obra Pueblo Viejo hoy no cuenta con espacio público hay una cancha muy adecuada pero no hay un lugar de encuentro y las familias siempre tienen que buscar un lugar de encuentro uno siempre va a un parque cuando llega a cualquier pueblo lo primero que uno hace es que se va para el parque a tomarse un café a tomarse una cervecita a compartir nosotros en Pueblo Viejo vamos a construir el primer parque donde tenemos juegos para niños para adultos mayores tenemos temas deportivos conservamos todo el tema de los árboles como tal ahí lo estamos viendo este es el parque bueno el parque de Pueblo Viejo y realmente es una inversión casi de 13 mil millones de pesos en alianza con el área metropolitana o sea eso sin el área no hubiéramos podido hacer eso el municipio puso casi 8 mil millones de pesos y el área puso 5 mil millones es la mayor inversión en Pueblo Viejo que por fin va a tener un lugar de encuentro si tú quieres que haya problemas si tú quieres subsanar los problemas de convivencia lo mejor es que llegues a un lugar de encuentro con el tema de espacio público efectivo las ciudades inteligentes son las que más le apuestan al espacio público a los parques si señor usted no conoce nada de eso ¿verdad que no? no porque usted ha tenido yo me entré que Andrea vivió en el Reino Unido y ella puede dar testimonio que allá vas a encontrar parques en todos lados porque es un lugar de encuentro de la familia o sea entre más lugar de encuentro mejore la convivencia y mejor la salud mental en Europa trayendo todo ese conocimiento y eso hay que hacerlo hay que copiar las cosas buenas ¿usted con cuál puente va? mire pero antes de ir con el puente porque Pueblo Viejo es uno de los barrios que se ve tocado con el tema del plan maestro alcalde y hay que hablarlo primero porque ha sido uno de sus caballitos de batalla en términos muy coloquiales ha sido algo en lo que usted ha trabajado mucho y que sigue trayendo muchas inquietudes por lo menos por parte de la ciudadanía la ciudadanía se pregunta mucho o algunos candidatos por ahí de pronto que empiezan a hacer política pero bueno cuente a ver yo creo que los candidatos malintencionados que quieren aprovechar los momentos para decir cosas que no son que me encanta que me pregunten y que yo siempre que vengo al programa les pregunto a ustedes que me pregunten del tema porque el que nada debe nada teme o sea vamos a hablar del tema el plan maestro primero está en reformulación en Bogotá donde organizamos de que la plata no se pertiene sino que la plata está ahí se recuperó la plata está ahí está en una filsa y todo lo demás pero nosotros logramos ya comenzar la fase 1 que ya en próximas semanas comenzamos en Pueblo Viejo el tema del plan maestro o sea ya vamos a comenzar en Pueblo Viejo esa fase 1 del plan maestro para poder ya llevar esas brechas abiertas y poderlas solucionar yo diría que en unas 3, 4 semanas ya comenzamos en Pueblo Viejo a trabajar lo que es Pueblo Viejo y lo que es la Bermejala como tal mientras reformulamos el plan maestro en Bogotá con los técnicos del Ministerio de Vivienda que me he mantenido trabajando con ellos para poder dejar bien el tema montado y ya que el próximo alcalde corte la cinta a mí no importa cortar la cinta el día de mañana como lo decía la vez pasada que estén tomando agua potable pues yo tengo la tranquilidad de que yo al menos comencé con ese programa me gané los madrazos me gané los insultos pero al menos vamos a tener la satisfacción de que el proyecto lo dejamos montado y que esos mitos que nos han inventado cada día los desmitificamos que se perdieron 90 mil ya dijimos que no que se perdieron luego bajaron a 26 mil ya luego bajaron a 3 mil y ya hemos dicho que no o sea no saben qué más decir donde hemos demostrado ante la control yo mismo yo mismo invité a la Contraloría Procuraduría Fiscalía yo le dije háganme una auditoría a ustedes también que bueno por lo regular es pena que llegan yo mismo invité a que me hicieran todos los seguimientos a ellos para que ellos mismos estuvieran ahí a ir revisándome los temas de todo lo demás donde leen mucho seguimiento permanente yo tengo un mes donde trago cada ocho días con ese tema del plan maestro ¿por qué se crearon esos ruidos alcalde? ¿qué fue lo que obstaculizó ese plan maestro? es obvio que tuvo dificultades el plan maestro es obvio que inicialmente se tenía contemplado hacer unas obras durante el tiempo se dilataron las obras unas dificultades por parte del contratista nosotros lo primero es que ya terminamos la relación bilateral con contratista ya el contratista no va más se terminó eso estamos en una etapa ya de liquidación del contrato donde estamos revisando jurídicamente cómo liquidamos si vamos a un pleito jurídico o no vamos a un pleito jurídico y lo otro es que ya con eso salvamos los recursos del proyecto los tenemos ya en una fiducia que lo tiene el ministerio de vivienda donde va a permitir reformular y que se vuelva a hacer el proyecto una nueva licitación para que ya comience el proyecto o sea realmente ya el proyecto está financiado se salvaron los recursos se va a hacer el proyecto de nuevo yo no lo voy a entregar tengo que ser claro sería mentiroso yo decir que lo voy a entregar el de pueblo viejo sí entregaría una partecita porque son dos el de pueblo viejo sí entregaría una partecita pero el otro que es el más grande robusto que vale casi 89 mil millones no como decía alguien que valía 100 mil es que ni quiera saber en las cifras yo creo que es bueno que aprendan las cifras vale 89 mil millones de pesos con interventoría valdrá 92 mil millones ya lo organizamos y estamos trabajando semana por semana con el ministerio de vivienda ahora sí el puente Nacho no pues es que yo me quedo aquí antes de hablar de más infraestructura una cosa nunca o sea que también quede claro conseguir plata en Bogotá es muy difícil y conseguir 90 mil millones en Bogotá es mucho más difícil la gente cree que hay que ir muchas veces a tocar la puerta yo sabes que yo madrugaba me le paraba al ministro aguantaba frío todo lo demás para que me pudiera dar ese proyecto pasé días noches trabajando con los técnicos porque no solamente la voluntad del ministro es una mesa de trabajo días semanas meses para que nos lo aprobara que eso es lo que la gente no ve muchas veces la gente cree que es solamente el proyecto pero no sabe qué es detrás del proyecto no sabe cuántas mesas técnicas que hay que hacer con los arquitectos los ingenieros y en Bogotá me van a disculpar creen que todo es como Bogotá que todo es planito entonces ellos creen que la volqueta llega acá y se hace la obra pero no saben que en la estrella hay unas pendientes entonces la volqueta llega acá se descarga el material pero ese material hay que llevarlo a mano eso no lo incluían entonces son muchos temas que había dificultades que ya hoy estamos solucionando ¿por qué ha sido tan importante? usted ya nos lo había comentado aquí hace algún tiempo y ya hace bastante tiempo los kits visuales a mí me impacta tanto ese proyecto que usted tiene y ya lo habíamos hablado ¿en qué terminó eso? ¿en qué va? ¿qué sigue? no, vamos a culminar con 6 mil kits visuales o gafas totalmente gratis para la población Nacho, por un tema es que la persona que usa gafas no lo usa porque quiere salvo que sean de sport ¿cierto? pero digamos las personas que usan gafas por un tema de salud pública por un tema de calidad de vida y hoy la economía familiar no está fácil hoy ir a mercar no era lo mismo con 50 mil pesos hace 4 años que hoy con 50 mil no compras mucho entonces escoger entre o comprar gafas o mercar la gente va a mercar escoger entre comprar gafas o pagar el arriendo la gente va a pagar el arriendo escoger entre comprar gafas o otra cosa la gente va por lo otro pero se queda con su enfermedad y nos hemos dado cuenta que muchos niños pierden el año porque no ven bien entonces no apuntan bien o que muchos adultos les da dolor de cabeza son mal genios es porque no ven bien cuando están en la calle o viendo televisión hoy en la estrella somos un municipio que le apuesta a que haya calidad de vida y calidad de vida es que el ser humano esté bien de nada nos ganamos teniendo buenas vidas si el ciudadano no está con unas condiciones salud adecuadas por eso estamos entregando 6 mil cifras pero le quiero hacer una pregunta ahí pero esto se entregan pero hay un profesional al menos un optómetro o alguien claro no o sea usted cuánto cree que es no, eso lo hacen ya con es que hacemos todo el tamizaje con los equipos adecuados primero se hace una jornada la jornada tiene todos los equipos tecnológicos en la jornada pueden estar más de 10 mil personas no todos tienen miopía astigmatismo no todos tienen la enfermedad solo los que están enfermos se les da todo el tema aquí visual y se les pone a escoger el marco que quieren ellos ¿pueden escoger el marco? claro el marco lo pueden escoger ellos también ¿cuándo voy pesa entonces para hacerme gafas? ya está está como imagínate Nacho se les hace el tamizaje el optómetro gratis pueden escoger el marco y las gafas son gratis super bien este año culminamos con 6 mil gafas y culminamos con 5 mil 500 manillas inteligentes gratis también lo que usted decía ahorita merco me compro la manilla claro merco me compro las gafas obviamente cuál es la prioridad ya está muy bien hábleme de infraestructura no y estamos hablando de uniformos para el adulto mayor uniformos para los niños sabes que la secretaria de educación esta semana me decía porque ya estuvo un encuentro de secretarios de educación a nivel nacional en la Guajira hace más o menos 20 días y hablaba sobre la estrella porque nosotros somos certificados en educación sobre todo lo que estamos haciendo en educación se quedaban aterrados los secretarios de educación porque son municipios de altos recursos sobre todo lo que hacemos en la estrella entonces por ejemplo en el programa alimentación escolar quedan aterrados de la cobertura que tenemos nosotros tenemos una cobertura casi del 57 60% del programa y se quedan aterrados porque no solamente damos en jornada académica sino también en vacaciones cosa que no lo hacen ellos entonces imagínate lo que estamos logrando nosotros por eso lo puedo decir públicamente la fundación éxito que la vez pasada nos catalogó entre los tres mejores municipios en Colombia en temas nutricionales yo no conozco la gente de la fundación éxito pero hoy nos catalogaron como uno de los tres mejores municipios en temas nutricionales para la primera infancia eso es apostarle a una educación digna porque un niño con condiciones nutricionales pues tiene una educación adecuada para ellos entonces mira que trabajamos temas sociales que la gente decía es que allá solamente hacen infraestructura no también trabajamos muchos temas sociales para que haya realmente calidad de vida los ciberenses por eso es que la gente quiere ir en la estrella si fuera tan maluco se iría para otro municipio alcalde me cogió la noche hábleme del puente la ferrería y que más y el pedrero entonces el puente la ferrería otro tema que decían que no íbamos a entregar donde la gente yo le un tema histórico durante muchos años lo primero la fase uno fue comprar unos predios lastimosamente la mala planeación hizo que la vía fuera muy estrecha compramos 11 predios que nos valieron 2.500 millones de pesos la fase dos fue la construcción de un puente porque antes el puente era muy angostico no había andenes peatonales lo vamos a entregar el próximo 11 de agosto viernes 11 de agosto ya un puente con secciones viales adecuadas con todo lo demás ya una realidad y la fase tres es la demolición de esas casas para hacer la ampliación del tema pero quiero hacer una salvedad aquí Nacho y a la mesa y es que por el momento va de una sola dirección una dirección por el tema del PMT que es el plan de manejo de tránsito como tal porque en chorritos vienen adelantando unas obras entonces mientras terminamos la fase 3 de la ampliación de la construcción de las casas la demolición de las casas en la ampliación va a una sola vía cuando se termine cuando se termine esa obra que esa obra puede durar por ahí 5 meses que ya la adjudicamos y comienzan a trabajar en dos semanas ya inmediatamente quedan las dos direcciones o sea vamos a tener dos direcciones y que va a pasar con chorritos que está unidireccional en este momento ya con chorritos ya tendríamos que sentarnos con Itagüí porque es compartida con Itagüía mira como hacemos el tema de movilidad pero nosotros en las tres ya garantizaríamos una vía muy buena adecuada con doble carril porque hoy hay un solo carril en la chispa andenes peatonales jardineras y todo lo demás muy adecuado para el tema de movilidad con luminares y como tal y el puente antiguo no va a ser ya vehicular vamos a taponar ahí y lo que queremos es que sea un tema peatonal entonces trasladar un tema las comiditas que teníamos antes afuera queremos trasladarlas para allá hacer un mobiliario o sea como un parque lineal lo más de bonito pero entonces no es que se va a entregar a medias el puente de ferrería es que se va a entregar una fase y queda pendiente otra fase son tres fases la primera era la compra de los predios la segunda la entrega del puente y la tercera fase la ampliación de ahí también para la gente de Tucana lo organizamos la entrada Tucana que ya va ahí también porque me preguntaba mucho la gente de Tucana el tema ya queda ahí como tal y el pedrero y el no le voy a quiero hablar de otro si me permite claro que otro que también me han cuestionado mucho y también les voy a salir el paso y es el edificio del deporte que no que no lo vas a hacer es un tremendo edificio como eso no es tremendo edificio que incluso estábamos viendo en páginas ese era el edificio del deporte es grandísimo me voy a ascender un segundito Nacho pero déjeme por favor hace ocho días me fui con 60 líderes de los adultos mayores yo les dije mujeres vea el edificio del deporte 5 pisos 17 primeras deportivas la piscina la vamos a cambiar completamente la vamos a poner aclimatizada para que hagan todo el tema de hidroterapia de 1.50 para que puedan hacer vamos a cambiar el coliseo vamos a adecuar vamos a cerramiento luminar y todo lo demás un edificio que vamos a entregar a nuestra administración ya no es un tema que la gente decía es que lo dejaron olvidado ya estamos trabajando ya hay gente allá estamos trabajando y lo vamos a entregar para toda la comunidad donde todos los sierneses puedan disfrutar no de un solo deporte sino de 17 deportes deportivos pero lo que yo quería llegar Nacho ya por último es que me cogí 70 señoras hermosas líderes de los grupos y les dije les voy a hacer un paseo por la estrella porque yo una cosa lo que les cuentan y otra cosa es que ustedes conozcan de primera mano lo que estamos haciendo entonces aquí cogí un bus hice un tour por la estrella y las llevé a las obras entonces las llevé a tal hora tal hora tal hora pregúntenle no hay esas señoras que piensan de la estrella no sabían dimensionar todo lo que estamos haciendo hoy esas señoras son defensoras de nosotros porque les dije no me coman cuenta a mi vayan ustedes al sitio y se dan cuenta de lo que estamos haciendo por nuestro municipio cuando fuimos a hacer la ruta de la estrella con esas señoras quedaron felices entonces vamos a empezar a hacer unas rutas con otras personas para que se den cuenta de todo lo que estamos haciendo un municipio que no es de los más ricos del área metropolitana pero que lo parece que lo parece como si fuera los más ricos del área metropolitana me invitan a más conversador de todos alcalde gracias por haberme acompañado cuando vuelve Nacho si me dice mañana yo vengo mañana yo me siento muy feliz con ustedes ustedes son un grupo maravilloso todos ustedes son gente maravillosa y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y la chica me los acompañe porque el sur también existe y ya va para arriba muchas gracias vamos muy bien vamos a hacer una muy breve pausa y vámonos ya para el norte del área metropolitana a Bello esta sección es patrocinada por el raspa y listo de la lotería de Medellín lotería de Medellín y el municipio de Bello se mueve a un ritmo impresionante y aquí cantidad de veces hablamos de todas las malas noticias que se dan y eran muy repetidas esto bajó y el municipio ha ido cambiando su entorno ha mejorado frente a a todas esas grandes o gran cantidad de noticias negativas Lorena González es candidata a la alcaldía de Bello una mujer que tiene muchas ganas bienvenida gracias Nacho muy feliz de estar aquí en Nos Cogió la Noche Duber Andrea Nacho José José muchas gracias quien es Lorena González Lorena González una mujer de 40 años lista para administrar a Bello madre de dos niños Sebastián Daniel licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia especialista en Gerencia Educativa fui concejal de la ciudad en el periodo 2016-2019 también estuve en la Secretaría de Educación antes de ser concejal como coordinadora del programa de Calidad Educativa estuve en la Secretaría de Primera Infancia Infancia Adolescencia y Juventud Inclusión Social también estuve como director allí en esta administración gerente de Desarrollo Económico secretaria del Adulto Mayor amante del baile la cultura Nacho me encanta me encanta el arte allí me gesté en el sector cultural de nuestra ciudad yo le quiero hacer una pregunta porque algo me enteré pero usted pertenecía en algún momento al Movimiento de los Suárez pero usted cortó con ellos por qué razón corté Nacho porque yo tengo un sueño por Bello y es que Bello sea el epicentro de grandes sueños para los Bello poder gestar grandes obras que permitan cumplir sueños para los Bello y cuando estaba en el consejo llegó un proyecto de acuerdo un proyecto de acuerdo que pretendía volver a nuestro parque de artes y oficios que va a ser ese gran epicentro de los oficios del deporte de la cultura de la cultura vellanita donde las familias van a poder estar allí disfrutar de buenas tardes donde van a llegar personas no solamente de Bello sino también del área metropolitana del norte de Antioquia a disfrutar de un espacio mágico este va a ser un espacio maravilloso para los vellanitas y entonces esta administración liderada por los Suárez pretendían construir allí casas construir viviendas entonces me opuse a ese proyecto como concejal boté no entonces hasta allí llegó mi momento con los Suárez hasta allí llegó mi relación política con el suarismo y bueno sigo sigo defendiendo nuestro parque de artes y oficios sigo defendiendo ese espacio maravilloso que ya inició construcción y que con seguridad va a ser el espacio mágico para los antioqueños los vellanitas miren ha hecho algo que tienen los vellanitas y lo hablo con conocimiento de causa es que no importa la corriente política hay un lema y es bello es cuna y ciudad de artistas y eso veo que la define mucho porque es tan importante ese parque de artes y oficios usted que está hablando a propósito de ese tema Andrea el parque de artes y oficios es un tema del que se viene hablando hace muchos años en Bello muchas administraciones hablaron de poder tener allí lo que ahora se está gestando cuando llegó este proyecto de construcción de vivienda en el parque de artes y oficios para mí fue una idea nefasta absolutamente nefasta pero entonces poder contar que desde Bello vamos a tener un espacio que tiene una mística tan importante que tiene un asunto que lo envuelve de una manera tan mágica es definitivamente importante hablar de ello los bellanitas hemos sido siempre destacados por las artes efectivamente somos mencionados como cuna de artistas y lo representamos bien nosotros tenemos artistas en todas las líneas tenemos artistas plásticos actores buenos cantantes entonces vamos desde allí desde nuestro parque de artes y oficios a seguir fortaleciendo esas formas culturales de la ciudad el parque de artes y oficios pues imagínate la ciudad de los artistas será nuestro gran emblema y le cambio de tema infraestructura vial perdón Duber hay que le medir la cucharada infraestructura vial Duber importantísimo hablar de este tema nosotros tenemos en este momento un embotellamiento fuerte en la glorieta de Nikia es importante aclararle a los bellanitas este aspecto va a ser trabajado de manera contundente en nuestra administración porque vamos a seguir adelante con el proyecto de la seca la seca va a ser esa obra que va a atravesar el batallón y va a desembocar en la paralela en la vía que ya conduce hacia el sur a los vehículos para poder dar más movilidad más movilidad en este sector nosotros estamos pensándonos también en seguir con la recuperación de la malla vial necesitamos una malla vial óptima para la movilidad de la ciudad necesitamos una malla vial que permita tener seguridad vial para nuestros habitantes también estamos pensando en el bulevar del norte un deprimido que va a poder también ayudar a que se desembotelle la salida y entrada de Bello a la altura del centro comercial Parque Fabricato una construcción que ha generado un movimiento impresionante allí pero que en temas de movilidad nos ha generado mucha congestión entonces estamos enfocándonos en esas obras de infraestructura vial Lorena yo le quiero hacer una pregunta un poco más política porque hace algunos días yo le presentaba a Nacho precisamente esos candidatos que había por el centro democrático y finalmente usted fue quien salió allí pues como electa para representar el partido centro democrático pero no solamente es el centro democrático quien la está apoyando usted también tiene unos coavales quienes están allí coavalando su candidatura y cómo logró ser usted esa opción primaria bueno voy a empezar por responder la última pregunta Dúe cómo logré nosotros desde el momento que iniciamos la precandidatura en el mes de noviembre iniciamos un desplazamiento por las calles que nos permitió un reconocimiento importante de la ciudadanía yo venía de desempeñarme en los espacios en los que les comentaba ahorita esta dirección de inclusión fui concejal gerencia de desarrollo secretaría del adulto mayor pues entonces tenemos allí los comerciantes tenemos allí a los venteros informales a los empresarios en inclusión social teníamos la juventud afro LGBTI y pues los adultos mayores ni se digan son más de 65 mil adultos mayores en Bello entonces el paso por estas dependencias más el ejercicio que hicimos en las calles de la ciudad llevando una idea un proyecto un sueño de ciudad que caló en los bellanitas ese fue uno de los factores lo segundo es que se hicieron encuestas de manera interna también dentro del equipo se hicieron encuestas la primera fue en el mes de diciembre una encuesta que yo gané y lo otro es que aproximadamente el 90% del equipo primario que conformamos en Bello pues estaba a mi lado entonces esas voces fueron escuchadas y estamos hoy como candidatos oficiales en este momento entonces nos apoya Centro Democrático estamos con Centro Democrático coavales de Cambio Radical de Colombia Renaciente y de AICO para la alcaldía conformamos una coalición llamada Bello Nos Une adicionalmente tenemos una lista del consejo que nos está apoyando que es ASI Lorena veo que no no es que me gustaría preguntarle por su contraparte o por su rival que también ha sido muy mediático últimamente que es Daniel Ortega que ven ella que características tiene que relación también tiene con ella bueno Daniela es una mujer que estuvo en nuestro gobierno fue compañera en el gobierno estuvo en el proceso de precandidatura y bueno después de la decisión que se toma en el equipo de que sea yo ella se hace a un lado e inicia su ejercicio pienso que es un ejercicio respetable cada quien toma sus decisiones y estamos pues en esta contienda no hemos tenido contacto pero cada una está haciendo su tarea como debe hacerse perfecto porque usted porque yo Nacho Lorena tiene la experiencia suficiente el apasionamiento el amor por Bello yo nací en Bello me he formado en Bello académica y laboralmente y es importante que una mujer ahora lleve las riendas de la ciudad que durante los próximos cuatro años una mujer que conoce la ciudad una mujer que ha pasado por unas dependencias que le permiten tener una radiografía de Bello pueda liderar y gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años tranquilo pregúntame dime esa aceptación que se tiene por parte de los grupos poblacionales de esta candidatura yo sé que nos va a permitir tener un gobierno de puertas abiertas los jóvenes los adultos mayores las madres comunitarias las madres cabeza de familia vamos a hacer un trabajo por las poblaciones más vulnerables de Bello vamos a llevarlos a otro nivel queremos que Bello sea visto como una ciudad de avanzada una ciudad de progreso una ciudad que va más allá una ciudad que ha sido estigmatizada durante muchos años pero que es hora que las personas y los propios vellanitas empiecen a sentir a Bello como esa ciudad que les puede dar todas las posibilidades de bienestar de calidad de vida una ciudad que pueda ser visitada por extranjeros una ciudad que tiene una zona rural enorme y hermosa que puede atraer grandes proyectos no solamente departamentales sino nacionales en el parque de artes y oficios vamos a tener también un centro de convenciones un teatro de gran aforo que nos va a permitir tener en Bello grandes eventos a la altura de los eventos que se hacen en Medellín vamos entonces a llevar a Bello a otro nivel esta es una ciudad que tiene todas las características para convertirse en lo que nos estamos soñando yo conozco la ciudad sé el potencial que tiene entonces vamos a llevarla hacia allá la veo con mucha energía y espero volverla a tener aquí en la primera mesa de Antioquia Lorena González va con toda por Bello muchas gracias así es a usted muchas gracias por haberme acompañado una pausa porque vamos a traerles un tema bastante exclusivo aquí de Nos Cogió la Noche ya volvemos estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de Agosto también encontrarás accesorios para confección y manualidades hilos de confección hilos para manualidades lanas coral macramé terlenca crochet aguja tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades teléfono 604-480-7468 dos historias para contarles a ustedes aquí casi que en el tema central de Nos Cogió la Noche para eso tres invitados bien especiales un abogado Edizo Murillo quien nos va a ampliar un poco este panorama para que ustedes lo entiendan Don Oscar Builes es empresario y Doña María Botero es comerciante y ya van a entender ustedes el porqué de la historia Don José Fil usted nos contextualiza si es tan amable Sí Nacho mire la situación de Don Oscar y Doña María es la situación de muchas personas que están viviendo por el tema de restitución de tierras como mediante algunos fallos prácticamente les están arrebatando lo que ellos compraron de buena fe han tenido por mucho tiempo y los tribunales en el marco de la ley de restitución de tierras 1448 me corrige el abogado Edizo Murillo del 2011 les están quitando sus tierras abogado están expropiando o no están expropiando tierras técnicamente no es una expropiación no es una expropiación porque es un proceso judicial bastante atípico bastante especial es un está en el marco de la justicia transicional eso quiere decir que juega un papel importante pero que tiene unas condiciones que hace difícil que las personas que compraron en las condiciones que ellos compraron puedan optar por ganar el proceso ¿por qué? porque por ejemplo se invierte la carga de la prueba es decir que ellos son los que tienen que probar que actuaron de buena fe exenta de culpa de una compra que hicieron hace más de 20 años más de 12 años ¿cierto? e implicaría que tengan documentos guardados que hayan hecho estudios es decir la ley de por sí a ellos los pone en una situación desventajosa yo quiero que veamos ese video se volvió muy viral por estos días no sé si lo tenemos en el máster para que ustedes vean y entiendan más o menos qué fue lo que pasó nada menos Nacho a propósito de los videos que creo que ahorita no lo muestran ¿cuál es el asunto que es complicado? que la situación que vivieron don Oscar y que vivió doña María prácticamente la puede estar viviendo cualquier persona ahí está pongámosle sonido por favor si son tan amables esa es su propiedad sí señor muy bien ¿qué pasó ese día? bueno ese día yo le cuento un poquitico la historia porque hay que contextualizar pues a la mesa y a los televidentes esta es una tierra que nosotros compramos hace 11 años hace 12 años en el 2011 se la habíamos comprado a un propietario anterior que la tuvo 7 años este a su vez a otro que la tuvo 3 nosotros somos el cuarto propietario después de la persona que hace la reclamación juntamos en ella una unidad productiva de porcicultura que es bastante pues demorada para hacer luego en el 2001 en el 2021 llega la unidad de restitución de tierra y nos dice que la finca ha sido inscrita en un programa de restitución inician todo el proceso de georreferenciación de la tierra luego se va a un proceso ya pues judicial en el tribunal de Barranca Bermeja nos llaman a nosotros a las audiencias nunca conocimos el fallo del juez la ley también tiene su trampa porque está se va directamente a segunda instancia sin que los demandados tengan acceso a cuál es el fallo del juez y en el 5 de marzo nos llega una sentencia del tribunal de Cúcuta en el cual nos dicen que nos dan 5 días para entregar la tierra una unidad productiva que demoró casi 10 años construirla donde hay empleos no les importa no van ni averiguan qué hay dentro de la tierra no verifican cuántas personas van a ser sacrificadas o perjudicadas en este proceso pero a usted no se la expropian a usted se la van a pagar no señor no Nacho tiene 5 días y escuche la persona que vendió la tierra está pidiendo restitución de la misma como así si la vendió o sea la vendió es en serio en serio él la vendió en el proceso reconoce que se la pagaron simplemente alega que lo hizo bajo presión la ley el fallo de la magistrada dice que si él lo dice hay que creerle pero lo que yo digo dice que no hay que creerle que porque yo no tengo las pruebas suficientes así es de claro ellos ni queda tienen que conseguir abogado pero usted compró eso lo pagó correcto y después el señor dijo no qué pena pero es el tercer comprador el cuarto ni siquiera yo el que le compré directamente no otras personas estaban antes de que le habían comprado todas conocidas gente ninguna tiene ninguna demanda ninguno ha sido encarcelado ninguno ha sido investigado absolutamente nada y le quitan a uno la tierra y le dicen no para que a uno el estado lo indemnice lo tienen que declarar de buena fe exento de culpa y lo tienen que declarar segundo tenedor entonces simplemente a uno no lo declaran de buena fe porque en teoría nosotros teníamos que haber hecho toda una investigación para nosotros garantizar que esa tierra nunca iba a tener un problema pues eso nadie lo ha hecho en este país ¿cómo fue el proceso de compra de esa tierra que usted tuvo nosotros le voy a contar nosotros estuvimos cinco años porque yo dirijo una empresa porcícola en Antioquia que es un programa de integración con mucha gente la empresa me comisiona a mí para que vaya y busque una tierra en esa zona estuve durante tres años buscando tierra dos personas que nos comisionó la empresa tres años vimos más de 140 fincas en la zona porque la zona es el ombligo de Colombia de ahí nosotros podemos mandar el cerdo para la costa para Bogotá para Antioquia aquí distante estuvimos así hicimos la negociación con la gente nosotros hicimos todo el análisis pues del título de la tierra el gobierno me garantiza una confianza legítima en que la superintendencia en el tario de registro me dice que la tierra está en el mercado nosotros en el mercado hacemos la negociación la pagamos tenemos posesión de ella durante 12 años y a los 12 años nos dicen señores pero es decir usted hizo una compra legal y además legítima usted tiene unos papeles por eso el abogado nos dice que no pero yo lo entiendo como una expropiación eso es una expropiación expresa ¿cuál es su caso? el caso mío yo compré una tierra en la Unión Antioquia a una gente que es de la familia muy conocida muy amiga yo ni siquiera fui a comprar la tierra ellos vinieron a venderme la tierra a mí porque ellos llevaban un año vendiendo esa tierra cuando yo iba a la Unión porque yo vivo acá en Medellín a mí los comisionistas me decían don Ricardo Palacio está vendiendo la tierra compre esa tierra a mí no me interesaba cualquier día se me presentó al sitio de trabajo el señor don Ricardo Palacio me dijo María cómpreme esa tierra que yo me quiero beber a tierra caliente cómpreme esa tierra y yo le dije don Ricardo si usted se proporciona yo se la compro venga hablemos negociamos la tierra él me dijo bueno entonces yo me voy a ir para la Unión voy a sacar voy a pagar el impuesto predial voy a sacar los pasisalvos y cuando yo tenga todo listo la llamo para que hagamos la escritura eso fue un miércoles yo recuerdo paténtico al viernes ¿hace cuántos años? yo la compré en el 2002 y me demandaron hace ocho años o sea que ¿cuánto? bueno en el 2016 entonces me llamó que fuera el viernes a hacer la escritura yo fui a hacer la escritura y don Ricardo me dijo María pero cómpreme el ganado es que yo tengo el ganado ahí y yo le dije don Ricardo a mí el ganado no me interesa porque el ganado era un ganado viejo a mí no me interesaba ni tampoco tenía con qué comprarlo yo le dije no a mí no me interesa el ganado y me dijo entonces deme tiempo para sacarlo yo le dije don Ricardo tomes el tiempo que quieras no vaya a botar su ganado sáquelo cuando quiera cuatro años en la demanda que me colocaron la restitución de tierras ellos me montaron una novela que la hizo Eugenia Palacio la hija de ellos hizo la novela más miedosa con ni una sola verdad con todas las mentiras ¿la hija de quién? la hija de Betty cuando yo compré la tierra ella estaba como de 12 años ella estudió derecho y cuando se graduó ella me demandó pero ella montó una novela donde no tiene una sola verdad entre las cosas que ella montó era que a ellos les habían matado el mayordomo que el mayordomo don Ricardo mismo me lo recomendó a mí y me dijo quédese con él que es muy bueno él se quedó conmigo cuatro años y él vino a restitución de tierra tres veces a contar la versión de que él se había acabado conmigo porque don Ricardo lo había recomendado él se quedó conmigo cuatro años ellos en la demanda pusieron que el administrador de ellos una de las cosas que ellos habían impulsado a vender la finca era que les habían matado al administrador se los habían picado en un costal y se los habían botado a una quebrada y que por eso ellos habían vendido la tierra totalmente falso el administrador se quedó conmigo ¿y la tierra suya es cuánta más o menos? la tierra mía son 25 hectáreas 25 y la suya 45 o sea no son tampoco pues las grandes de mil caras de 800 de 500 mira aquí hay un factor adicional la persona que le vendió es la persona que la está demandando sí 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 la misma persona reconoció en una audiencia de que yo le había pagado que yo le había pagado no sé si puede ir si puede ir o no puede ir yo puedo ir pero no me puedo meter pero es que yo estoy esperando el fallo solamente yo ya tenía todas las audiencias pero usted tiene 5 días para entregar ¿desde cuándo? sí no no yo tenía 5 días pero yo estoy dilatando porque es que yo tengo que construir para donde llevame esos animales 400 cerdas que tengo ahí en el galpón de gestación y ya no hay nada que hacer es decir usted ya tiene que entregar sí sí nosotros estamos pues con los abogados en el proceso de buscar caminos de buscar luces por donde a donde se apena pero entonces venga hay una cosa le están pidiendo restitución y usted me explica para devolverse a esa persona que la vendió hace tiempo y a usted ya le están quitando la tierra para devolverse a una persona que la vendió hace tiempo ¿cómo entender eso? vamos a tratar de hacerlo muy simple muy corto no en abogado sino en un lenguaje un poco más simple lo primero es que a ver en el 2011 que se expide la ley una ley que en mi opinión también necesaria necesaria no vamos digamos a criminalizar la ley como tal pero con algunos vacíos sustanciales ¿cierto? unos vacíos sustanciales que lo que pretende es la reconciliación de aquellas personas que fueron despojadas de su territorio la ley lo que dice es aquellas personas que fueron despojadas de su territorio que si los hay por desplazamiento por abusos por masacres pueden acudir al estado para que el estado le restituya la tierra a través de un mecanismo mixto es decir un mecanismo que involucra al estado administrativo al estado ejecutivo y al estado judicial ¿cierto? y el estado administrativo adelanta dos fases una fase inicial que es de focalización que nos dice y nos mapea en que lugares del territorio efectivamente hubo actos de violencia que ocasionaron despojo ¿cierto? actos de violencia que ocasionaron despojo por presencia de paramilitares de guerrilleros de todos los grupos armados ¿cierto? y esas zonas que son focalizadas y después micro focalizadas es decir que se van a predios particulares para decir en este predio este predio pudo estar afectado con estos hechos de despojo luego entra una segunda fase que es una fase de contexto de construcción del contexto que es que ya redactan y digamos en conversación con los actores públicos comunitarios personerías policía fiscalía con todos estos actores cuentan historias de lo que pasó allí de masacres de hechos de violencia de enfrentamientos que ocasionaron posibles despojos ¿cierto? y luego de eso entra una fase ya judicial en donde la misma unidad que constituyó esos dos elementos iniciales es la que representa a las víctimas que van y se presentan y reclaman en un proceso judicial es decir los que ya hicieron la focalización hicieron el contexto presentan una demanda en favor de las víctimas entonces allí hay una primera gran falla que Joe Edinson Murillo advierte en la norma como la persona que levantó toda esa investigación va a defender los intereses de uno de los interesados va a defender los intereses de uno de los interesados deberán ser unidades completamente distintas para que de pronto lo que se busque es la verdad porque solo se cuenta la verdad en esa fase de lo que fue el hecho de violencia no se cuenta la verdad de lo que fue el hecho de compra el móvil de compra y las circunstancias de la compra entonces allí ellos entran en desventaja porque en la fase judicial entran perdiendo ¿por qué entran perdiendo? porque se invierte la carga de la prueba ya ellos que no tienen la fuerza que tiene el aparato estatal por sus propios medios tienen que desvirtuar o que hubo hecho victimizante que es muy difícil después de que el contexto fue levantado de manera oficial y la focalización o sea tarea imposible dígame usted que en el Urabá antioqueño una persona diga no es que este señor no me vendió por la violencia en el 80 o en el 90 eso es una presunción legal que ya el juez está obligado a cogerla pero lo que el juez si no está obligado a coger ni la unidad de restitución es a presumir entonces que esta persona compró de mala fe ¿cierto? pero la ley dice usted es el que tiene la carga de la prueba invierte la carga de la prueba y si usted es el que lo tiene que demostrar a usted no le presumo buena fe usted la tiene que demostrar que es inocente sino que no es culpable exactamente y aparte de eso después de que lo demuestra tiene que demostrar que actuó con buena fe es senta de culpa le ponen un apellido a la buena fe y la buena fe es senta de culpa implica que tuviste que hacer una cantidad de actos una cantidad de actos que para esa época no se realizaban de hacer mandar a hacer estudios de títulos cuantiosos y menos por ejemplo en el caso aquí de la joven presente que el que le vendió fue un amigo con el que crecieron juntos un familiar una concuñada ¿cómo va a presumir? una concuñada más familiar y más amiga o con el joven acá presente que en el caso de él fíjense cuando el señor que hoy reclama cuando el señor que hoy reclama que seguramente si fue víctima seguramente si fue desplazado seguramente si vendió por miedo lo que sea ¿cierto? pero cuando vendió derechos herenciales los vendió en el marco de un proceso judicial y el juez del momento el que decidió cómo iba a ser la sucesión avaló esa venta es decir el título por el que él transfiere el dominio a ese segundo comprador es una sentencia judicial ¿cómo a don Oscar el tribunal el tribunal le va a decir hombre usted no es un comprador de buena fe sabiendo que el título el título está avalado o está contenido en una sentencia es una presunción hombre que el tribunal tenía que llegar a esa conclusión yo me pregunto ahí qué le faltó al tribunal ahora uno dice por qué la ley yo no le echo la culpa a la unidad pero por qué la ley no le dio la carga de la prueba también o la responsabilidad a la unidad de que la unidad buscara esa otra cara de la verdad y que busque y que investigue los hechos de la tradición ¿cierto? la unidad no lo hace y no le interesa porque le dieron la misión su misión es defender a la presunta víctima ¿cierto? no lo hace pregunta muchos casos como estos se están viendo sí claro por toda Colombia lo que pasa es que muchos es como los que tiene doña María que están en proceso y hay casos que están en proceso hace ocho años hace nueve años hace tres, cuatro años y otros que como en el caso mío Nacho fallan en menos de tres años este proceso mío arranca en el 2021 y mire ya rápidamente yo quiero hacer una acotación con respecto a lo que dice el señor abogado es que mire aquí la ley es desde el 2011 y eso venía muy quieto a la ley le exigen resultados entonces se da una connotación y se da una ecuación bien interesante para analizar le exigen resultados entonces una parte de la ecuación una variable es la unidad de restitución de tierra y se convierte en una fábrica de víctimas hoy ellos fabrican víctimas en todo el país eso es una especie de falso positivo es correcto es correcto no es que me quede sorprendido del abogado que es usted eso es un falso positivo correcto y la otra variable de la ecuación es que se necesita una sentencia judicial entonces hay unos jueces de restitución hay unos tribunales de restitución y se convierten en una fábrica de sentencias entonces ¿qué es lo que están haciendo? ponerle números a la ley de restitución de tierra hoy se puede mostrar que la ley de restitución de tierra y hay una pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa porque yo comparto lo que dice el doctor Edison seguramente que la ley tiene buena intención y en mi concepto lo tiene pero ¿cómo pretende el Estado indemnizar una víctima resacerle los derechos a una víctima creando otras víctimas como nosotros? ¿sí me entiende? esa es la pregunta que yo quiero dejar sobre el escenario hombre si todos reconocemos que en Colombia hay una violencia y que a unas víctimas hay que indemnizarlas hay que acogerlas pues que la acojamos como comunidad y como Estado porque las tenemos que acoger los compradores y simplemente lo que hacen es declararnos no de buena fe exentos de culpa porque es el mecanismo que coge el Estado para no tener que indemnizar a nadie no existe ninguna opción es decir ¿qué recurso tiene don Oscar? yo le voy a pagar un poquito de plata vamos a juntarnos todos los compradores porque usted fue el tercero ¿sí o no? correcto o sea no existe ningún mecanismo no señor yo vi el video es muy mire duele hay dos cosas si dentro del si el tribunal se declara opositor sea a título de comprador de buena fe exentos de culpa exentos de culpa o tercero ocupante de buena fe exentos de culpa tener la posibilidad de optar por una indemnización pero allí está el problema que los tribunales en este caso a mí me parece palpable en ambos casos me parece palpable la buena fe exentos de culpa pero es un concepto que ponen en la norma así suelto y que ahora estamos hace seis meses esperando una sentencia de unificación de la corte después de 2011 a 2023 de tantos años de implementación de la ley que todavía no hay una definición por los órganos jurisdiccionales de que la buena fe exenta de culpa entonces los jueces los tribunales pues hacen la fácil la mayoría de los casos son sin buena fe exenta de culpa ¿cierto? y aquí hay casos pues palpables como estos dos donde queda más que probada el título por el que el señor transfiere está legitimado en una sentencia judicial una sentencia en la que dice usted le vende a este ¿cómo no va a hacer eso buena fe exenta de culpa? no hubo presiones para el juez no hubo presiones para nadie porque si llegamos hasta el punto que el juez dice no yo fui amenazado para sacar la sentencia eso es otra cosa ¿qué pasa con las mejoras? ¿qué pasa con todo eso? todo eso se pierde todo se pierde ahora en el caso de don Oscar él dice que estamos ganando tiempo sí que fue lo que hicimos que también es un cuestionamiento a la ley porque la ley casi que pone por encima de cualquier otro derecho pretendiera si uno dijera que las leyes tienen algún tipo de humanidad diría que esta ley expresa lo que es el ego porque cree que está por encima de todas tal cual como está redactada en el sentido de que tuvimos una audiencia preparada o una reunión de preparación por ejemplo de esa diligencia de desalojo y le dijimos al juez que tenía que ejecutar la diligencia de desalojo le dijimos a la unidad de restitución le mandamos a decir al tribunal venga ahí hay empleos ahí hay familias vivientes ahí hay un proceso productivo que tiene unas cerdas que están en gestación que si se hubiese hecho lo que se pretendió lo que se pretendió fue montar a las cerdas en unos carros sin ninguna medida cerdas embarazadas y tirarlas a la calle era que se iban a morir y que iban a causar un problema con esa agresividad claro y van a causar un problema de salubridad pública tremendo y lo que hicimos fue documentar documentar decirle a todos y ponerle de presente al juez señor juez usted que es el que va a ordenar que esto se haga con las armas porque fueron armados van a mandar cerdos van a causar problemas de salubridad van a desconocer derechos fundamentales al trabajo al empleo a la libre empresa a la propiedad privada ¿cuántas personas trabajan en ese proyecto? 11 personas directas más todo el andamiaje indirecto que se genera yo no sabía que las cosas eran así de cruel o sea llegan con las camionetas lo que sea saque todo de una para afuera y ya y así no importa lo que pase y hay una cosa Nacho que hay que poner en contexto también que me parece muy importante que toda la gente lo mire dígame que empresario va a seguir invirtiendo en el sector rural cuando la estabilidad jurídica del país esté en juego nadie ¿si me entiende? con unas inversiones tan grandes que tiene uno que hacer para montar una unidad productiva agrícola porcícola avícola o ganadero que somos los que generamos desarrollo yo le decía al juez señor nosotros organizamos esta vía nosotros construimos el puente nosotros le damos vida a esta vereda allá solo se entraba caballo ahora puede entrar en carro puede entrar en moto pueden entrar camiones de 10 doble troques le damos una vida a la vereda y eso no importa entonces ¿dónde va a quedar el sector agropecuario hace 50 o 60 años a pedir restitución? así es Nacho en esa medida a cualquiera en algún momento le pueden quitar la tierra cualquiera sí señor si me permite Nacho adicionalmente porque son los elementos que quisiera dejar sobre la mesa yo he tenido reunión con el gremio con Fedegán con Por Colombia con Analax y yo le he dicho este problema no puede ser el problema de Oscar ni de Doña María este problema tiene que ser un problema de todos nosotros de todos los que tenemos que ver con el sector agropecuario este problema tiene que ser gremial yo desde aquí invito a la gremialidad del país y al sector político y organicemos el cuento vea aquí se han hecho pactos políticos con todos los criminales y con todos los grupos guerrilleros ¿cuándo vamos a hacer un pacto político con el empresariado? con la gente que genera desarrollo con la gente que genera empleo en este país ¿por qué estamos construyendo una constitución y por qué estamos construyendo unas leyes a partir de negociaciones con los alzados en armas? porque también incluimos a la gente de bien que pagamos impuestos que generamos el desarrollo para que la construcción de este país sea un poquitico más equitativa esa es la pregunta que yo también quiero dejar sobre la mesa venga también involucremos a la gente de bien en las negociaciones y en la construcción de la paz total doña María Botero gracias por haberme acompañado le deseo la mejor de las suertes vea que como se dañan las amistades que cosa tan complicada don Oscar afortunadamente esas cerras no fueron tiradas por ahí porque ya mejor dicho no hubiera acabado ni el recuerdo eso pues gravísimo y don Edison pues lo veo usted tremendo está bien contado usted ahí en su cuento de abogado y dando esa pelea dura yo quisiera decir dos cositas simples yo creo que hay dos buenas noticias las dos personas que están al frente una de la unidad de víctimas y otra del ministerio de agricultura son dos personas dolientes de que haya consenso entre las comunidades y hay casos emblemáticos como el de Curvarado y otros que esas dos personas hoy una ministra de agricultura y la otra directora de la unidad de víctimas han liderado para que haya acuerdos entre opositores y víctimas yo creo que es un buen momento propicio para que los gremios busquen a estas personas que acaban de llegar al gobierno y que se cree un escenario de sensatez que las identifica ella y hayan unas modificaciones sustanciales para que los jueces no sigan abusando de un poder que se les ha dado por hacer un bien están haciendo un mal mucho mayor muchas gracias gracias a ustedes todos muchas gracias nos cogió la noche mañana nos vemos y nos vemos